Así como que entrando más allá de los 30, esto se llama Nostalgias atrapadas en el bolsillo roto de la memoria. Atada a la distancia, he dado cuenta de mil quimeras alborotadas, diez ausencias de luna, cinco otoños sin Dios, y un par de eclipses de desesperanza. Las catastrales que se han apoderado de la luz, robando la posibilidad de ver tu nombre, escrito en un papel, no entiendo el lenguaje de los niños, cuando hablan de iPads, gigas, o máquinas que hacen las veces de vigías, no me dice nada todas esas cosas, que miro de reojo a veces en la televisión, o en los letreros que cuelgan, que cuelgan allí, de postes tan lejanos como nuestra historia. Ya no es como antes. Nada, nada, es como entonces. Las inclemencias de los años. Me han roto, me han roto ya un par de huesos. Que duelen cuando llueve. Cuando hay sol. O se anuncian en el invierno. Duelen siempre. Igual que este dolor del alma. Que la tristeza que va atada a mis ojos. Convertida en grisácea de la araña. O como la ilusión primera. A punto de romperse. ¿Recuerdas cómo éramos entonces? Cuando la vida rebosaba de sueños. Ondeaba en la ventana. En la puerta del libro que robé de tus manos. O de aquel otro que escribí para ti. Brotaba de las flores delirio. Del perfume.